¡Hola! Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a empezar nuestra clase de español. En la pantalla puedes ver nuestro manual y el tema que vamos a estudiar hoy. El tema se titula El mundo animal de Belarus. Hoy vamos a conocer los animales, las aves y los árboles de nuestros territorios y leeremos un texto interesantísimo sobre el oso pardo. Abre tu manual en la página 229, el ejercicio número 13. Escucha, mira las imágenes y conoce a los animales, las aves y los árboles de nuestros territorios. Escucha atentamente. El pino, el abeto, el abedul, el roble, el olmo, el uro, la liebre, el zorro, el alce, el ciervo, la corza, el jabalí, el castor, la marta, la cigüeña. Mira, qué rico es el mundo vegetal y animal de nuestro país. Sabes que el oso es uno de los animales más grandes tanto de nuestro país como de España. Vamos a leer un texto interesantísimo sobre el oso que evite en Asturias, una región española. Pasamos al ejercicio número 12 en la página 259. Ahora lee el texto y rellena una ficha con estos datos. Nombre del animal, alimentación, peso, vivienda, años de vida. Antes de leer el texto, fíjate en las palabras dadas bajo el texto. Vamos a leerlas. No he tenido mala suerte de conocer al hombre. Bien, volvemos al texto. La historia de un oso Nací en una abrigada caverna donde mi madre había preparado una confortable cama de musgo y hierba seca. Con las primeras nevadas de noviembre se había metido allí para dormir. Allí vine al mundo. Era poco más grande que un ratón. Tienes que saber que nosotros, que podemos llegar a 200 kilos de peso. Somos pequeñísimos al nacer. Cuando el sol de marzo empezó a calentar, salí para ver la belleza de las montañas de Asturias. Entonces, los árboles todavía no tenían hojas, pero ya había hierba de color verde esmeralda, y los pinos altos eran muy bonitos. Empecé a dar paseos con mi madre y jugar con mi hermana pequeña. La madre nos preparaba un menú muy rico de diferentes cosas. Caracoles, lombrices, algún ratón, hasta pescado o almejas del río. Durante toda la primavera y el verano comía, crecía y engordaba. Las cerezas, las fresas, las manzanas del bosque en verano y las nueces, avellanas y castañas en otoño hacían parte de mi comida vegetariana. También conocí el delicado mundo de los dulces al degustar la riquísima miel silvestre. Puedo decir que comía de todo. Al cumplir un año, pesaba 15 kilos y pasé el segundo invierno de mi vida en la misma caverna que mi madre y mi hermana. Dormía allí dulcemente protegido de alimento y de alivio, soñando con verdes primaveras y cálidos veranos. A los dos años, tenía 40 o 50 kilos y dormí el tercer invierno con mi hermana en una caverna propia, lejos de mi madre que esperaba el nacimiento de otros hijos. No he tenido mala suerte de conocer al hombre. Tampoco me he encontrado con un oso grande. A mis parientes no les gusta la compañía y tienen un gran instinto de propiedad de sus territorios. De unos 15 o 20 kilómetros cuadrados de extensión. No sé cómo seguirá mi vida. Si no pasa nada, podré llegar a los 40 años, la máxima edad que puede vivir un oso, y pesar de 80 a 300 kilogramos. Ahora, pon el vídeo en pausa, lee el texto una vez más y rellena una ficha con los datos según el texto. ¿Hecho? Vamos a comprobar. Nombre del animal El oso Alimentación Caracoles Lombrices Ratones Pescado Almejas Cerezas Fresas Manzanas Nueces Avellanas Castañas Miel silvestre Peso Nace Nace poco más grande que un ratón y pueden llegar a pesar hasta 300 kilogramos. Vivienda Abrigada Abrigada caverna en las montañas de Asturias Años de vida Pueden llegar a los 40 años Bien, seguimos trabajando con este texto. Pasamos al ejercicio número 13 en la página 261. Mira la pantalla y ordena cronológicamente las oraciones que tienes a continuación. Pon el vídeo en pausa y haz esta tarea. ¿Hecho? Vamos a comprobar. Número 1. Pesaré 15 kilos y pasaré el segundo invierno en la misma caverna que mi madre y mi hermana. Un año Número 2. Cuando el sol de marzo empezó a calentar, salí para ver la belleza de las montañas de Asturias. Número 2. Cuatro meses Número 3. Tendré 40 o 50 kilos y dormiré con mi hermana en una caverna propia, lejos de mi madre. Dos años Número 4. Nací con las primeras nevadas de noviembre. Nacimiento Número 5. Si no pasa nada, podré llegar a la máxima edad que puede vivir un oso. 40 años Bien, ahora, después de repasar la información más importante sobre el oso, estoy segura de que podrás contestar en español a las preguntas sobre ese animal tan bonito. Pasamos al ejercicio número 14 en la página 261. Habla sobre el oso contestando a las preguntas. Empezamos Número 1. ¿Dónde vive? Vive en la caverna. Número 2. ¿En qué estación del año nace? Número 2. Nace en invierno. Número 3. ¿Cómo es al nacer? Al nacer es poco más grande que un ratón. Número 4. ¿Cuántos años vive con su madre? Vive con su madre un año. Número 5. ¿Qué come? Come caracoles, lombrices, ratones, pescado, almejas, cerezas, fresas, manzanas, nueces, abellanas, castañas, miel silvestre. Número 6. ¿Cuánto pesa de grande? Puede pesar de 80 a 300 kilogramos. Número 7. ¿Cuál es la máxima edad que puede vivir un oso? Pueden llegar a los 40 años. Es la máxima edad que puede vivir. ¿Has contestado correctamente a todas las preguntas? Sí, muy bien. No, no te preocupes. Puedes volver a leer esta historia tan interesante una vez más. Vamos a hacer una tarea más. El ejercicio número 15. Di si hay muchos osos en España y si los hay en Belarus. El oso pardo está en peligro de extinción en España y en Belarus este animal está incluido en el libro rojo. Se prohíbe cazarlo. Para hoy es todo. Gracias por tu trabajo. Hoy hemos hablado sobre uno de los representantes más grandes del mundo animal de Belarus, el oso. Hemos leído un texto sobre el oso pardo. Has hecho muchos ejercicios para poder hablar en español sobre los osos. Espero que hayas trabajado muy bien y que hayas disfrutado de nuestra plaza. ¡Hasta luego!